Esto es Vejez Creativa y en un programa dedicado a las personas que envejecemos es muy importante hablar de los delitos y de la violación a nuestros derechos humanos. Hoy hablaremos de despojo. Una especialista en el tema es la licenciada Tamara Medina, que está con nosotros, como una profesional especializada en el tema de derechos humanos y personas adultas mayores que sufren. ¿Qué es un delito, una violación a sus derechos humanos? ¿Qué es esto del despojo? Bueno, el despojo es un delito como tal y ocurre cuando principalmente a las personas mayores de sus bienes inmuebles, esto es muy específico sobre sus casas, sobre los lugares en donde viven, alguien, generalmente un familiar, desgraciadamente cercano, obviamente, en muchas ocasiones hijos e hijas, literal, les sacan de su propia casa y les quitan sus propiedades. Eso se da a través de, en muchas ocasiones, incluso fraudes o otras, literal, falsificaciones de documentos, acuden a algunas instancias para decir que la persona ya no tiene conciencia, entonces les arrebatan. O bien, en muchas ocasiones, que ocurre también, es cuando las personas mayores heredan en vida y aún así, sabiendo que fueron quienes crearon ese inmueble, porque hay casos en los que incluso con sus propias manos lo construyeron, sus familias les quitan de sus propios inmuebles y les dejan en la calle, que ese es como el otro problema. No estamos hablando de gente que tenga muchas propiedades, sino de sus propias casas donde han vivido y hemos encontrado casos en los que, pues, de repente están todos los muebles de la señora afuera, en la calle y la han dejado en completo abandono también, ¿no? Pero los, como dices tú, los propios hijos, los propios familiares cercanos, ¿pero a poco resulta tan fácil, Tamara, que yo llego ahí a un ministerio público o, no sé, a algún lugar y le digo, oiga, a mi mamá ya se le fue, este, me toca a mí o me heredó en vida, me dejó a mí todo, ¿a poco es tan fácil? Si las autoridades no tienen ya un colmillito desarrollado. Pues es que en realidad no van a las autoridades y no es algo que ocurre de hecho, ¿no? O sea, se da con las conductas y finalmente lo que a veces hacen ya justo son estos fraudes. Sí. O si heredaron en vida eso es más complicado, ¿no? ¿Qué significa heredar en vida? Pues es cuando en realidad les dan y pusieron a su nombre de los hijos las propiedades. O sea, yo mamá legalizo mi casa, mis accesorias, como les dicen, que queden a tu nombre para que puedas hacer uso de ellas. Exactamente. Y la donación, en muchas ocasiones es porque quieren evitar hacer un testamento. La gente le teme hacer al testamento, ¿no? Cuando en realidad es muy necesario y útil. Y lo que hacen es pasar legalmente, o hacen como donaciones o compraventas por muy poquito. Sí. Y de esa forma queda la propiedad legal a nombre de los hijos o las hijas o de quien quieran que hagan. O incluso son contratos muy sencillos y pueden incluso acudir a notarías, ¿no? Sí. Eso es lo que muchas veces ocurre. Pero la parte importante es cuando no solamente es la parte legal, ¿no? Que les han despojado de la propiedad, sino cuando hacen uso de esta propiedad. Y cuando realmente llega un momento en el que son retiradas de la propiedad, dejarlas en completa... Expulsarlas. Defensión, indefensión, perdón, y en la calle tal cual, ¿no? Y eso sí lo hemos visto en muchas ocasiones en que, pues, las corren de sus propias casas que construyeron. ¿Cómo me puedo proteger como persona adulta mayor? ¿Cómo puedo protegerme? Pues la primera es, finalmente, es mejor hacer un testamento. Incluso hay jornadas testamentarias. Sí, hay una facilidad. No, eso significa que tengamos ya una sentencia de muerte, sin embargo, pues, sí tenemos que tener la conciencia de que en algún momento todas las personas vamos a morir. Hay una... hay como un mito, perdón, la interrupción, ¿hay un mito de que si hago mi testamento me muero? Sí, muchas personas tienen miedo de hacer un testamento porque significa que hacen real su muerte. Pero es que es algo que será real. Y realmente algo que es necesario es que todos sepamos que va a ocurrir. Es algo inevitable. Entonces, una posibilidad de protegerme es hacer un testamento. Luego, ¿otra opción? Y justo haciendo el testamento, evitar mucho hacer estos trámites de que se hagan las herencias en vida. Ese es uno de los principales, ¿no? Porque es cuando ocurre más fácilmente. ¿Por qué quieren heredar en vida? Pues, porque entonces puede hacer uso de esos bienes a lo que yo quiera y al momento en lo que yo desea. No, pero una mamá, ¿una mamá por qué puede decir, ay, voy a heredar a mis hijos en vida? ¿Por qué? Bueno, finalmente muchas veces ocurre que a pesar de la edad que tengan las mamás, siempre van a querer y cuidar a sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, dicen, es una forma en que yo les voy a dejar algo y entonces van a poder tenerlo. Y creen, por supuesto, que siempre les van a cuidar y desgraciadamente esto no siempre pasa. Y es cuando se dan estos casos que son muy comunes. Yo he escuchado, Tamara, que a muchas personas que quieren heredar en vida, ceden los derechos a los hijos mediante notario público de por medio y utilizan algo que se llama usufructo vitalicio. ¿En qué consiste eso? Eso significa que dejamos una cláusula que hasta que la persona siga viviendo pueda hacer uso de esa propiedad. Es como un candado justo. Ah, es como un candado. Es justo el candado. Esa es una muy buena técnica que se deje al menos el usufructo vitalicio. Sin embargo, aún a pesar de ese, se llega a dar principalmente porque entonces requieres de una acción legal, ¿no? Porque tendrías que demandar. La otra es que aún cuando se hace esa, a veces son donaciones o ese tipo de herencias en vida, esta como traición, digamos, que finalmente lo es, también puede ser una forma en la que se puede, digamos, no técnicamente echar para atrás, ¿no? Porque finalmente lo que se estaba buscando y es de buena fe y es como con todo el cariño que lo hace la persona cuando está en realidad recibiendo todo lo opuesto. Entonces, en ese caso sí se puede proceder en esa cuestión, ¿no? Oye, ¿y qué puedo hacer si tengo varias propiedades, varios hijos para evitar los conflictos posteriores? ¿Qué propones? ¿El testamento sigue siendo lo mejor? El testamento creo que es lo más fácil. Finalmente, es una acción que lo hago desde mi, lo que yo quiero en realidad. Ajá, exacto. Justo un poco eso, mi voluntad completa y esta se debe de respetar. En muchas ocasiones lo que ocurre después es que dirán que no estaba en las condiciones para hacerlo. Entonces, hay que estarlo también renovando, porque pues no es lo mismo, por ejemplo, a mi edad, lo que puedo tener hoy, dentro de 20 años, si tengo más hijos, ¿no? Justo hay que irlo renovando en ese aspecto. Pero, pues literal, es dejar los menos conflictos, aunque esto nunca será la garantía, sino la relación real entre la familia es lo que podrá garantizar. Y dime una cosa antes de concluir, Tamara, ¿qué pasa con las personas cuando son arrojadas a la calle? ¿Ese despojo me deja en la calle con mis muebles y qué me pasa a mí, la que me quede afuera? Bueno, pues justo hay un gran problema en eso, porque desde las autoridades es algo que no lo han estado observando. No es algo que se ha estado viendo cómo proteger a estas personas que se han quedado en esa indefensión absoluta, primero. Y segundo, pues si bien sí pueden acudir ante un ministerio público a hacer la denuncia, también es cierto que implica una acción legal y en muchas ocasiones, pues las mamás y papás no quieren denunciar a sus propios hijos. Pues eso es muy común. Sin embargo, sí es importante que se dé a conocer esto y que también como sociedad reaccionemos. Porque sí, ha habido zonas en las que los mismos vecinos está ocurriendo que esto pasa y reacciona, ¿no? Y están defendiendo a la adulta mayor. Sí, creo que es un tema que no solo corresponde a la familia, sino también a la comunidad. Me parece que vamos a tener que invitar con mucho gusto, nos vamos a esforzar en volver a invitar a Tamara Medina para que sigamos hablando del tema de los delitos que se cometen contra las personas adultas mayores. Antes de tomar cualquier acción, consulte a su abogado de preferencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que esto es Vejez Creativa y que regresaremos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.